Y bueno, continuamos transmitiendo en vivo. Les comento que estamos a unos metros ya de ingresar a San Miguel Totolapa. Podemos ver ya la autoridad a elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. No podemos pasar en este acceso porque, bueno, se encuentran los elementos de la Fiscalía General del Estado. En la parte de atrás hay algunas camionetas que intentan pasar víveres a las personas que están adentro del poblado. Pero, bueno, pues no nos permiten el acceso. Ya les pedimos autorización para pasar. Nos dicen que ya lo están verificando para que podamos nosotros ingresar a lo que es este municipio de San Miguel Totolapa. Les comento, aparentemente se encuentran pues ya las autoridades dentro de este municipio. Tienen el control aparentemente ya de este municipio. Esto lo vamos a corroborar en unos instantes más al entrar a lo que es este municipio de San Miguel Totolapa. Mientras tanto vamos a esperar aquí para que los oficiales nos permitan el paso a lo que es ya el municipio de San Miguel Totolapa. Podemos observar en la parte de atrás hay algunas camionetas que quieren ingresar víveres a lo que son las personas que se encuentran dentro del municipio. No les permiten el acceso aún. Están verificando ya los agentes de la Fiscalía si les pueden permitir el paso. Sin embargo, bueno, nosotros como medio de comunicación nos hemos ya presentado con ellos. Nos han dicho que no podemos grabar, sin embargo lo estamos haciendo. Vamos a esperar un poco a ver qué indicación nos dan, a ver si nos permiten el paso aquí a este lugar. Les recuerdo que seguimos transmitiendo desde la Tierra Caliente todo este conflicto que se está viviendo desde el día de hoy acá en el municipio de San Miguel Totolapa. Gracias. Gracias. Gracias.